Lucho, ya terminaste tu curso de cocina por internet la receta que vimos tardaste como 3 horas pero no se ve muy bien la presentación quizás sabe mejor de lo que huele creo que te pasaste un poquito pero de pendejo no, lo intenté ahí estaba mi calificación menos 5 estrellas toma un curso de costura de carpintería te voy a tocar guitarra eres un inútil eres una decepción no sabes hacer nada eres un animal ni para darle de comer un pelo sirve la la ja e como se bean no no la la ¡Gracias!